Camplis Y por eso me gusta poner bajitos mis videos Para no hacer daño a la gente en los oídos Así que lo siento Lo siento por poner la imagen debajo Espero que ahora esté arreglado Y nada Superado este OH Ya podemos darle una paliza en views A Playboy Vamos a empezar Este juego por cierto Es un juego No puedo ver la pantalla del título Ups Quien haya hecho este juego ha hecho muy mal trabajo Este juego es un juego que he hecho yo Se llama Mates Generator Como habréis visto la pantalla del título anteriormente Y... Y nada Es un juego simple Simplemente Introduces una semilla Una clave que determinará como se va a formar El ladrinto En este caso voy a poner subs Os lo dedico Y... Y puedes elegir la skin y el tamaño Y nada Simplemente genera un ladrinto Hay opciones si actuar el minimapa Para... Ahí está Para darnos un poco de visión Que los voy a tenerlo bien activado Porque puedes ver el mapa pulsando Espacio Y... Y... Lo malo es que no puedes moverte mientras lo miras Y... Y eso... Creo que es mejor jugarlo así Al menos en el tamaño medio O en el pequeño En el medio quizás no tanto pero... En el lado definitivamente... En el medio es un minimapa Porque es... Es una mierda increíble Eh... Y eso... Voy a poner el link en la descripción Si queréis jugar Es gratuito Eh... La... La página os... Os saca un poquito Diciendo... Eh... Paga Pero hay un enlace por ahí Para... Para no pagar Así que no... No os preocupéis Eh... Y... ¿Qué más voy a decir respecto a esto? De pequeño siempre me han gustado mucho los laberintos Así que esto realmente... Era algo que tarde o temprano Tenía que pasar Un generador de laberintos Eso es un sueño Que me han hecho la verdad Es una gran cantidad Eh... Una cosa que me gusta mucho Es... Completar los laberintos Cartografiarlos enteros Es... No sé Me gusta Es un juego tranquilo Es un juego de mierda Y por eso lo pude admitirlo No hay... Nada interesante Aparte de los laberintos Es decir, no... No hay nada interesante Para llegar a la meta No hay nada interesante Las... No hay nada interesante Es decir, no hay nada Es quien tiene una meta diferente O sea... No se sabe Pero sí Quería encontrarme Cierto Eh... En la mitad de... Cuando llegaba ya la mitad del proyecto hecho Dije... Seguro que muchísima gente ha hecho Un generador de laberintos De laberintos Eh... Así que fui a Google Busqué laberint generator Bueno, Maze generator Y... Y en efecto Hay bastantes Pero... No sé solo si el mío es el único que lo hace O visto más Pero... Algo que... Que notaba que le faltaba a los generadores Eran... Bugles En plan... A ver si puedo dar alguno para... Señalarlo... Tengo que hacer esto Ah no... Ese del cursor Bueno... Esto mismo Esto es un duple Un... Un... Un duple Es... Algo que... Le saltaba y... Que considero importante Así que... Eh... Bueno... Algo diferente que tiene mi federador Al menos... Aparte de que... Te reconstruido en 3D y... Y... Te de... El rollo Eh... Que más... Que más... Os puedo contar Ah sí... Antes dije... Mace y labrinth Son... En realidad diferentes En inglés... Mace... Y labrinth... Aunque en español se traduce como laberinto En inglés son... Bien pequeños matices Aunque... Tampoco son muy importantes porque... En... En inglés también lo confundo antes del rato Así que no... Pero... Básicamente... Labyrinth es... Eh... Bueno... Voy a empezar con Maze Maze es un laberinto Como el que estáis viendo Que hay bifurcaciones En plan... Tú entras en el laberinto Y... Y... Te encuentras un montón de caminos sin salida Un montón de... De caminos que no llevan a ninguna parte Y te puedes perder básicamente Eso es Maze O laberinto en español Pero... No es relevante Y... 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 Labyrinth... Es... Un camino... Un camino recto No... No... No recto... Es un camino muy agresado Pero es sólo un camino No... No hay callejones sin salida Ni... Ni bifurcaciones Es sólo... Un camino Un camino... Y al parecer... Se usaba en la antigüedad Para representar Crecimiento espiritual En plan... Ah... La vida puede ser confusa Pero al final Siempre lleva a... Esa clase de cosas Dos... Un artículo... Y... Esa es la meta Un... Muy fuerte Un... He enseñado, rápidamente Con laberintos más pequeños Los otros skins Estad de Union Y esto se va a dedicar a un amigo mío, a Pedro no, al becario Es esto nuevo el tipo Y nada, es el mismo, cada skin es diferente No solo cambian las texturas también En este por ejemplo los pasillos son algo más anchos creo Y hay techo Y las metas, como he dicho antes, son diferentes en cada skin Es una criatura, una criatura bonita Esto es la web de Wild, el episodio que por cierto, si alguien quiere... Que siga la serie, oh, la meta, ahí está Bien, si alguien quiere que siga la web de Wild, tranquilos que va a seguir Ya, ya, ya la del siguiente episodio y lo sobre, no sé si es la semana que viene o... Bueno si, la semana que viene Y nada, vamos con otra skin, classic Y... que nombre podemos poner aquí Mmm... algo que se me ocurra U... es... gilipo Next Y... para quien sea... no suficientemente... para quien tenga... para quien haya tenido Windows XP creo O para abajo Creo que recordará esto, es... es el secret de pantallas de Windows No es exactamente el secret de pantallas de Windows, las texturas las rehice Porque no me gusta usar cosas que no son mías, no me gusta mucho Alguna vez lo he hecho muy... oh, y esa es la meta Pero vamos a explorar un poco más Muy grande y pesada alguna vez lo he hecho Y eso, es... eran solo pantallas que... era básicamente un laberinto y veías como alguien lo jugaba muy mal Blanqueo que hacía las esquinas así Y... me ponía muy nervioso Y de pequeño siempre he querido jugarlo Y... siempre he intentado jugarlo y no... no se podía evidentemente porque son solo pantallas Tenían cosas más interesantes que esto Las sobrepantallas en plan... tenía dibujos en las paredes aleatorios y... Y había... no sé si un armadillo o una rata o algo así... corretando por ahí Y había una especie de polígonos que si te acercabas... le daba la vuelta al mapa entero... No sé, era divertido Era divertido verlo e imaginar que podía jugarlo y ahora que se puede pues... Vamos a llegar a la meta No recuerdo exactamente donde estaba... creo que era ahí... Si... vale... Ah si, el final del laberinto de Vendor será un... un Sprite de una cara sangriente... Yo no he hecho Sprite porque... Porque... creo que pensé que un modelo 3D podría ser más interesante... Pero he conservado la pixelización más o menos... Lo cual es... Debe ver... Y por último... vamos a ver Backroom... Que es... una referencia a un... creo que el primer juego completo... Que dice... completo... Que... que si no ya podemos poner... Eh... Caca... Tua... Somos un canal decente aquí cuando decimos Caca... Tua... Oh... Oh que fácil... Es la meta... Vamos a tener una vuelta... Breve... Mientras os cuento de eso... Este... Este mapa está... Lo he dicho... Basadamente tenía un juego que compité... Que era un generador aleatorio de... 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 por así decirlo, y eso está bien, eso está muy bien, de hecho, me gusta imaginar que en estos mapas, en esta skin, la persona que está en el ladrín se está meando, y puedo contrarrebatir, en este caso tiene una existencia más fácil de la fortuna, pero bueno, vamos a unir, hasta la próxima. ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? No lo sé y no lo sabes, no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, no tengo ni idea de dónde está el puto retrete, no sé dónde llegar, no sé a dónde ir, llena todo el mapa, llena todo el mapa, y no ha aparecido, y no ha aparecido, y no ha aparecido. ¡Ahí está!